Muy buenos días, un saludo al misionero Miguel Hermódes Marín y a todos los ministros, hermanos y hermanas que se encuentran hoy, sábado 19 de octubre de este año 2024, aquí en Santa Cruz, Bolivia, en esta reunión junto al misionero Miguel Hermódes Marín, y también los que están conectados a través del satélite Amazonas y el satélite Ultersat 8 en los diferentes países. Un saludo también para todos ustedes en esta ocasión. Buscamos en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 11, verso 3 en adelante, donde nos dice, Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá, y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de tres días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, Subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron el número de siete mil hombres, y los demás se atemorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo hay, pasó, y aquí el tercer hay, viene pronto. El ministerio de Moisés y Elías, llegando a la perfección. Pueden tomar asiento, si tienen la bondad. Nos dice, en el mensaje de la palabra del principio, que fue predicado el 23 de febrero de 1997, en Loprado, Chile, nos dice el doctor William Soto Santiago, Ahora, miren ustedes, en Números capítulo 20, verso 12, y capítulo 27, verso 14, es que nos narra lo que sucedió en ese tiempo, y también en otros lugares, está ese evento, pero miren, sigue diciendo Moisés, pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Cuando dice, no me escuchó, no quiere decir que Dios no estaba escuchando lo que Moisés le estaba diciendo, sino que no le escuchó la petición que él le estaba haciendo a Dios. Dice, no me escuchó, y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Y ahí, punto final, Moisés no podía hablarle más a Dios de ese asunto, de lo que lo dejara pasar a la tierra prometida, de que lo dejara pasar a la tierra prometida, porque había pecado contra Dios, hiriendo la roca, cuando Dios le dijo, háblenle la roca. ¿Y por qué fue eso tan grave delante de Dios? Cuando Moisés hizo eso, no estaba glorificando a Dios. Y cuando una persona hace una obra para Dios, es para glorificar a Dios. Y Moisés, no estaba glorificando a Dios en la forma en que estaba haciendo la obra de Dios. Porque para glorificar a Dios, tenía que hablarle a la roca, la palabra creadora, para que la roca diera agua para el pueblo. Se abriera la roca y surgiera un río para todo el pueblo, pero Moisés la hirió. ¿Y qué significa esto delante de Dios? La primera ocasión que Moisés hirió la roca, cuando Dios le dijo que la hiriera, lo cual fue, en otro territorio, representaba la muerte de Cristo en la cruz de Calvario, el cual sería herido y de él saldría la sangre que redimiría a los seres humanos. En la segunda ocasión, que representa la segunda venida de Cristo, la roca, Cristo, no puede ser herido. Cristo, la roca, no puede ser crucificado nuevamente. Porque ya, con la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz de Calvario, muriendo por todos nosotros, llevó a cabo el sacrificio perfecto una sola vez. No hace falta una segunda vez. Y Moisés rompió el tipo y figura correspondiente a la segunda venida de Cristo. Y por cuanto no puede ejecutar ser una segunda crucifixión para perdón de nuestros pecados, para quitar nuestros pecados, la segunda venida de Cristo, con todo y eso, será rechazada. Y será la segunda venida de Cristo, será crucificado Cristo por segunda vez. Pero ya no en una cruz y con clavos en sus manos y en sus pies, sino una crucifixión espiritual. En el libro de las edades inedital, él nos habla de ese nuevo propiciatorio, de lo cual es el misterio del séptimo sello, que no podía ser abierto en el tiempo de nuestro hermano Brano, ni tampoco en el tiempo de nuestro hermano William Soto Santiago, porque ese misterio sería abierto en su venida y con su venida. Porque ahí era el cumplimiento de lo que Moisés, si hubiese hablado la roca por segunda vez, todo lo que estaría ocurriendo en el fin del tiempo en medio de la iglesia novia, se estaría llevando a cabo conforme a ese tipo y figura. Ahora, al herir la roca Moisés allí, vean que todo el programa, él dice que rompió el programa divino en el libro de Israel y Os en el desierto, él dice que rompió el programa de la Biblia, o sea, fue algo grave lo que hizo Moisés allí. Ahora, no sería una crucifixión crucificando a ese velo de carne como fue la primera venida del Señor, porque ya con una vez fue suficiente, no había necesidad de volverlo a hacer. Ahora, ven ustedes que para el tiempo en donde él salió del trono de intercesión, se requería un nuevo propiciatorio, en donde por hablar la palabra y recibir a ese enviado, ese instrumento en donde ese nuevo propiciatorio estaba siendo y estaría siendo dado a conocer y en donde el pueblo de Dios se acercaría, ahí obtendrían el perdón de sus pecados mientras se llega el tiempo de la transformación, porque todavía se está en estos cuerpos. Ahora ese es el misterio tan grande, pero tan sencillo, que Dios nos ha estado abriendo ese misterio cada vez más y más. Ahora, miren, dice, pero ya no es, pero ya no en una cruz y con clavos en sus manos y en sus pies, sino una crucifixión espiritual. Ahora miren, en el mensaje Almas Encarceladas, en la página 48, nos dice, no es por el hablar en lenguas, no es por el bailar en el espíritu, no es por el unirse a alguna iglesia, ni tampoco es por el fruto del espíritu. Los miembros de la ciencia cristiana le pueden ganar a todo el mundo en cuanto a eso y aún niegan que Jesucristo fue divino. No es eso, pero es la palabra viviendo, allí está. Si ellos únicamente se hubieran fijado, él fue el Mesías, él fue la palabra viviente hecha manifiesta. Y algún hombre o mujer que tenga el espíritu de Dios, la palabra vive a través del tal. Ese es el latido del corazón del predestinado, porque la palabra de Dios viene a ellos y ellos son la palabra para el mundo. Letras escritas, leídas y sabidas de todos los hombres. Correcto. Ella escribe a la izquierda, letras leídas de todos. Y a la derecha escribe, la palabra en carne. Correcto. ¿Pudiera estar ya en efecto la tercera etapa? Ahora ustedes, allá escuchando esta cinta, ¿cómo quisiera que ustedes pudieran ver esta congregación en este momento? Y ojalá que usted esté sintiendo igual. ¿Qué tal si así es? Fíjense en las escrituras agrupadas aquí. ¿Podría ser? ¿Es la tercera etapa para predicar a los perdidos eternamente, los cuales han rechazado el mensaje de salvación? Usted dirá, pues la iglesia seguirá. Sí. Ellos continuarán igual como siempre, pero recuerden, por todo ese tiempo, por todo este tiempo, Noé estaba en el arca. Igualmente la novia está sellada adentro con Cristo. El último miembro ya habrá sido redimido. El sexto sello se habrá producido y el séptimo sello lo trae de nuevo a la tierra. Ahora está hablando de lo que sería en ese tiempo en donde la tercera etapa estaría siendo manifestada. Porque para ese tiempo todavía la novia no estaba sellada completa. Por lo tanto, él está profetizando de lo que sería en el futuro. El cordero vino y tomó el libro de la diestra del que estaba sobre el trono y luego se sentó. Y él escribe allí en su trono. O sea, en el trono humano. Él a la izquierda escribe el séptimo sello la venida del Señor. y luego se sentó y reclamó lo que era suyo, lo que había redimido. Correcto, siempre ha sido esa tercera etapa. El número tres es el número de perfección. El ministerio llegó a su perfección cuando reprodujo a Jesucristo nuevamente y escribe en Elías en Moisés. o sea, los ministerios de Moisés y Elías porque el Hijo del Hombre viene con sus ángeles. Reprodujo Jesucristo nuevamente en lo natural entre seres humanos así como fue predicho, así como fue los días de Lot. Piénselo, la gente continuará predicando y pensando que están siendo salvos. Creerán que están haciendo bien y que sus organizaciones están creciendo. Cierto, pero no habrá ni la menor esperanza. Él escribe arriba el ministerio llegó a su perfección y a la izquierda escribe ahí Dios en carne pero no habrá ni la menor esperanza y ahora si esa visión fue eso y ha sido tan duro en contra de las mujeres entonces hemos llegado a esa hora. La puerta está cerrada es el fin el libro ya está en su mano ahora vean cualquiera podrá decir no ya el hermano Brannan dijo que la puerta está cerrada en ese momento porque él lo dijo aquí en este mensaje o sea que la puerta se cerró en el 1963 él está aquí profetizando de lo que sería cuando él terminara su labor en el trono de intercesión en el cielo haciendo intercesión hasta por el último escogido se levantaría de allí y tomaría el libro lo abriría en el cielo y se lo entregaría un hombre ahora vean todo eso lo está hablando proféticamente de lo que sería en el fin de la dispensación de la gracia porque ahí el hermano Brannan escribe donde él dice la puerta está cerrada es el fin el libro ya está en su mano piénselo y ahí él escribe de la segunda dispensación la puerta cerrada la puerta cerrada de la dispensación de la gracia cuando eso esté ocurriendo ahí en lo que el hermano Brannan está hablando y a la izquierda él escribe la puerta y abajo una piedra angular y las edades las últimas tres déjeme decirle esto antes de terminar ya vamos a terminar hay una historia de algo que sucedió en Irlanda allí frente al océano hay una bajada al mar de pura piedra allí a lo largo de la costa y había un hombre caminando por allí un cierto día pero era a la misma hora cuando estaba por entrar la marea y allá arriba sobre el cerro vivía un hombre muy sabio y ahí escribe a lo largo encima de esa oración en la piedra angular Moisés y Elías quien conocía las mareas pero allá arriba y allá arriba sobre el cerro vivía un hombre muy sabio quien conocía las mareas y él escribe encima ahí los juicios él conocía el tiempo del día cuando las mareas debían llegar y escribe vuelve ahí a escribir los juicios él sabía a qué hora llegaban y escribe encima la hora cero pero a este caminante no le importaba la hora en que llegaban él era uno de esos sabelotodos cuantos hay hoy en día cuántos sabelotodos hay él era uno de esos sabelotodos que tenían sus propias ideas era un hombre atlético inteligente de qué le vale ser inteligente a una persona si no conoce el programa divino y no escucha la voz de Dios en cada edad o en cada dispensación la inteligencia o sea una persona inteligente humanamente hablando es una persona que no tiene la inteligencia divina como la tendría una persona un escogido que no podrá tener inteligencia humana terrenal pero si una inteligencia divina o sea tener la mente de Cristo ese sí es un hombre inteligente delante de Dios era un hombre atlético inteligente pero no conocía el tiempo de las mareas escribe de los juicios él no conocía esa parte del país no conocía el tiempo correcto de la señal cuando la luna desaparecía del horizonte de la tierra y escribe la odisea ahí la luna la odisea ahora vean la señal cuando la luna la luna es la iglesia desapareciera ahora vean sale de esa séptima edad de la odisea sale de la dispensación de la gracia y sube a la edad de la piedra angular ve esa persona no conoce eso de las mareas y que cuando la luna o sea la iglesia novia sube a la edad de la piedra angular ven no entienden no comprenden que luego de eso vienen los juicios divinos a la derecha le escribe la señal del juicio la luna se iba y a la izquierda escribe el hombre sabio y el sabe lo todo en la hora cero y dibuja una piedra angular y las edades hermano cuando llega el tiempo en que Dios quite su espíritu de la tierra entonces no hay más nada allí será el fin y escribe sexto sello si esa luna se saliera de su órbita las aguas y escribe el fuego inundarían la tierra como fue cuando Dios comenzó en Génesis capítulo 1 pero allí está la luna y escribe iglesia y cuando apenas se mueve un poquitito las mareas comienzan a entrar este hombre sabio vuelve a escribir Moisés y Elías este hombre sabio vivía allí en la presencia del mar y sabía a qué tiempo entraban pero este otro hombre no sabía él nunca había estudiado tal cosa y no le importaba nada el hombre sabio corrió y le gritó amigo porque la cosa es que son conocidos eso es lo más triste porque se le advierte y se les dice amigos cómo te atreves a proseguir más vuélvete pronto porque allí está la pared y no vas a poder subirla vas a pairecer las señales ya están la marea entrará de repente y no podrás volver no camines más entonces el otro hombre miró al sabio y se rió y le gritó porque no faltan los burladores ve cuida de lo tuyo yo bien sé lo que puedo lo que puedo y lo que no puedo hacer y en eso entró la marea y lo atrapó y a la izquierda él dibujó una piedra en las edades y escribe el sabio y el sabelotodo el juicio eso es lo que le vendrá a los sabelotodos que no están escuchando la voz de Dios en este tiempo final tan sencillo como es aquí nos muestra el final de lo sabelotodo puede ser mucho más tarde de lo que nosotros pensamos lo atrapará a usted no traigan más oh gente no lo hagan si siempre me han considerado como el siervo de Dios entonces más que nunca tomen mi palabra en esta mañana puede ser que ya sea demasiado tarde hay tanta escritura dirigiéndonos a esa manera de pensar ahora recuerden yo no digo que así es porque yo no sé pero fíjense bien yo tengo otras 10 páginas de notas que ni les ni les he predicado porque tuve temor de decirles su contenido él escribe allí temor y dibujo una estrella de David el señor y la señora Wood son testigos de eso cuando yo fui a su casa hoy temprano les dije yo no puedo decirles todo esto le daré estas escrituras y luego los dejaré así porque esto está siendo grabado y esto va a llegar a gente que se reirá de este mensaje ahora vean lo que el hermano Brannan estaba allí diciendo de lo que estaba escribiendo de lo que escribió de lo cual no habló vean es lo que en este tiempo final Dios está llevando a cabo de lo cual la gente se reirá la gente la gente se burlará él si hablaba allí iba a hablar las cosas que en la libreta cuando él estaba predicando el séptimo sello que él dice si ustedes pudieran leer mi libreta y el Espíritu Santo allí le dice él lo habla párate no prosiga tengo escrito y ahí le dice párate no prosigas ahora todo lo que él tenía escrito aquí para predicar este mensaje que fue el 10 de noviembre del 63 todo lo correspondiente a esos ministerios de Moisés y Elías los cuales en la manifestación de esos ministerios por el Espíritu Santo en este tiempo final estaría el sabelotodo y las personas que no recibirían ese ministerio cumpliendo lo que hizo Moisés la segunda vez y él si llega a decirle todo lo que estaba allí podía abrir ese misterio del séptimo sello y podía dar a conocer ciertas cosas y los imitadores podían ver cómo era y podían imitar porque él habló en un mensaje creo que lo tengo por aquí en donde él dice que podían imitar la segunda venida del Señor o sea que era imitable vamos a ver si rapidito lo consigo creo que me lo había traído eso está en el mensaje el ciclo divino para la restauración de todas las cosas predicado el 16 de agosto del 2015 en Santa Cruz Bolivia dice reverendo William Brannan dijo en el mensaje Cristo es el misterio de Dios revelado en la página 14 en español cómo cuándo viene y cómo viene no sabemos y está bien que no sepamos dice hermano William ¿por qué? porque muchos personificadores tratarían de imitar la segunda venida de Cristo como imitaron la primera venida de Cristo Teudas y Judas y otras personas más tratarían de imitar la segunda venida de Cristo ahora vean cómo van a decir que va a venir el hermano Brannan por ejemplo los del grupo del hermano Brannan a cumplir la visión de la carpa o cómo van a decir los del mensaje creyentes del hermano Brannan y creyentes del mensaje del doctor William Soto Santiago que él va a venir a cumplir la visión de la carpa y darle la fe de raptores escogidos y ahí personas que vean eso van a imitarlo eso no se puede imitar porque un cuerpo glorificado no se puede imitar personificar así que no le estén hablando al pueblo engañando al pueblo si es imitable como lo fue la primera venida del Señor porque se levantó Teudas y Judas se levantaron porque el cumplimiento de la primera venida del Hijo del Hombre en ese tiempo fue en un velo de carne en un joven sencillo en un carpintero llamado Jesús de Nazaret y en la segunda venida del Señor él dice que no podía abrir el séptimo sello no se podía hablar abiertamente del séptimo sello porque era imitable como lo fue la primera venida del Señor pues si fue como o sería como la primera venida del Señor pues tendría que ser por medio de un instrumento de un velo de carne o sea algo común del común del pueblo ahora vean sigue diciendo ahí en ese mismo mensaje el reverendo William Brannan dijo que será en simplicidad todo lo relacionado a su venida pero lo vamos a reconocer en su venida porque estaremos escuchando su voz en el ciclo divino de edad de piedra angular no se estará hablando con esa voz de siete truenos con la cual nos dará la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de la puerta del cordero todo aquel que reciba y escuche la voz de ese instrumento que es la voz de Dios en este tiempo final estará recibiendo esa voz de los siete truenos la cual contiene la fe para ser transformados y la fe de rapto el que no escuche se quedará en la gran tribulación tan sencillo como eso solamente los que serán transformados y raptados son los que en este tiempo final están escuchando y recibiendo el cumplimiento del séptimo sello ahora vean lo que él sigue diciendo aquí en Almas Encarceladas y esto va a llegar a gente que se reirá de este mensaje ¿cuántos se reirán de este que estoy predicando hoy? muchos pero todo eso tiene que tener cumplimiento en aquellas personas que cumplan eso o sea que todo tiene que ser cumplido en seres humanos o sea unos que reciban y le abren su corazón en su venida y amen su venida y otros como el sabelotodo este aquí que se ríen se burlan que critican eso tiene que haber también o sea que cuando usted vea personas combatiendo hablando riéndose mofándose y haciendo un montón de cosas ya usted sabe dónde están colocados pero no se preocupe que no estarán en la cena de la boda del cordero no estarán esos molestosos ni estarán tampoco en el reino milenial o sea que perderán esas bendiciones porque solamente esas bendiciones del rapto transformación la cena de la boda del cordero todo eso es para los escogidos de Dios para la novia ahora sigue diciendo y esto va a llegar a gente que se reirá de este mensaje está bien uno de estos días llegarán a un punto en donde no pueden volver ahí es donde ya cruzan la línea sigue usted como miembro de iglesia córtese el cabello píntese la cara y como el hermano Uvina leyó o estaba predicando que yo leí y él dice haga lo que le dé la gana porque cada persona tiene libre albedrío siga haciendo eso nadie le va a obligar a creer nadie le esté obligando usted a creer los que están creyendo son los escogidos la iglesia novia que está siendo preparada para irse de esta tierra pero él dice siga pues tiene libre albedrío puede hacerlo siga como miembro de iglesia córtese el cabello píntese la cara tome padre hijo y espíritu santo si así gusta hágalo tres dioses y haga usted pagano siga adelante y quédese con su organización haga como quiera usted me dirá yo bailé en el espíritu hablé en lengua yo tengo el espíritu yo he visto diablos hacer la misma cosa he visto brujas hablar en lengua se interpretar y hasta recibir en lengua no conocidas interpretarlas también he visto beber sangre de un cráneo humano y clamar al diablo y bailar en el espíritu los maometanos bailan en el espíritu hasta tal grado donde pueden tomar astillas de madera y metérselas debajo de las uñas y pueden también tomar una lanza y atravesarse y atravesarle la cara con ella y atravesarse la cara con ella y no le sale ni una sola gota de sangre los indios caminan descalzo sobre el fuego que tienen como un metro de profundidad y más de un metro de ancho le soplan al carbón hasta que está blanco de caliente y al caminar no les deja ni una señal de haber sido quemado y todos estos niegan la existencia de Jesucristo no, no amigos es la palabra que cuadra la gente y la palabra tienen que ser uno Jesús y la palabra eran el mismo él era la palabra y cuando Jesucristo vive a través de un ser humano eso hace que la persona y Jesucristo sean el mismo su vida cuenta lo que usted es ahora mírese bien en el espejo de Dios y pregúntese ¿cómo me veo en esta mañana? y ahí a la izquierda escribe su vida dice lo que usted es tan sencillo como es ahora sigue diciendo acá nuestro hermano William donde estamos leyendo del mensaje de la palabra del principio y el instrumento vean ustedes que estará en el día postrero siendo el instrumento de Cristo para dar el mensaje del tiempo final el mensaje del evangelio del reino pasará por una situación en donde la bestia lo perseguirá y se cumplirán las cosas que están en el apocalipsis capítulo 11 y lo que una vez una señora soñó y le contó al precursor de la segunda venida de Cristo diciéndole que había soñado que habían matado a Elías y por cuanto Elías en aquel tiempo era nuestro hermano Branan en el cual estaba el espíritu y virtud de Elías en el sueño tenía que aparecer él o sea tenía que aparecer él porque en ese tiempo era el hermano Branan en donde el espíritu santo estaba operando el ministerio de Elías o sea era un instrumento presente por consiguiente en el sueño tenía que aparecer el hermano Branan es como cuando el hermano Branan fue colocado en esa visión y él mismo relata y dice que la persona dijo mientras nuestro hermano Branan está tomando unos momentos de descanso ¿ves? ¿por qué? porque en ese tiempo el que estaba ministrando en medio de la iglesia era el hermano Branan era el espíritu santo por medio del hermano Branan ahora sigue diciendo en el cual estaba el espíritu y virtud de Elías en el sueño tenía que aparecer él porque él vendría a ser el tipo y figura de lo que sucedería en Apocalipsis capítulo 11 y cuando le fue contado el sueño el espíritu santo le dijo que eso era cierto pero que no sería por el momento sino que sería más adelante más adelante significa no será en la cuarta manifestación de Elías sino en la quinta manifestación de Elías y por cuanto la partida de nuestro hermano Branan no fue en la forma en que esta señora lo vio en sueño como tampoco la partida de nuestro hermano William fue en la forma que esta persona lo vio en sueño pues ya queda descartado el hermano Branan y también nuestro hermano William tan sencillo como eso aunque fue dicho por el espíritu santo que eso se cumpliría más adelante o sea en la quinta manifestación de Elías y no en la cuarta manifestación de Elías eso fue lo que nos habló en la página 34 de este mismo libro del mensaje almas encarceladas dice una hermana tuvo un sueño hace poco eso está en el libro de citas que lo citamos ayer también en el mensaje de ayer viernes dice una hermana tuvo un sueño libro de citas página párrafo 10.04 de la página 114 una hermana tuvo un sueño hace poco y me lo mandó estoy leyendo del folleto dijo los vi esa iglesia prepararon el camino para matarlo a usted algún tiempo cuando se esté bajando de su carro para entrar dispararán pero luego el espíritu dijo no en este tiempo y ahí escribe cuarto Elías pero vendrá más adelante y escribe allí Moisés y Elías y dibuja una piedra angular y las edades al lado izquierdo y encima escribe la muerte del quinto Elías y segundo Moisés y en el otro libro de almas encarceladas escribe a la derecha matarán a Elías en el libro de citas leímos esos escritos ayer en donde él escribió allí Apocalipsis 11 del 3 al 14 matarán a Elías y Moisés es lo que escribe allí también ahora vean sigue diciendo todo eso viene por causa de que Moisés hirió la roca por segunda vez cuando lo que tenía que hacer era hablarle a la roca y por eso fue tan grave esa actuación de Moisés delante de Dios fue tan grave que Dios no le permitió entrar a la tierra prometida y dice Moisés miren lo que dice pero Jehová se había enojado contra mí porque Moisés rompió el tipo y figura de la segunda venida de Cristo o sea que lo rompió en cuanto a la forma y a las cosas que tenían que suceder y allí fue establecido el tipo y figura de las cosas que sucederán en el cumplimiento de la segunda venida de Cristo con sus ángeles o sea con los ministerios de Moisés y Elías y por eso es que los dos olivos encontramos que pasarán por esa situación y no pasó el hermano Brannan por esa situación tampoco pasó nuestro hermano William Soto Santiago por esa situación por lo tanto en ellos no estaban los ministerios de Moisés y Elías más claro no canta un gallo ahora vean él dice que nuestro hermano Brannan no murió o sea su partida no fue la forma en que esa señora soñó ni tampoco nuestro hermano William pero él dice que esos dos olivos ese instrumento en donde el ministerio de Moisés y Elías está siendo operado pasarán por esa situación todo por causa de que Moisés hirió la roca por segunda vez fue tan grande el enojo de Dios que Moisés luego le rogó a Dios que lo dejara pasar al otro lado de Jordán o sea que lo dejara entrar a la tierra prometida y Dios le dijo que no ahora quien leímos ayer un extracto donde él dice en este escrito de esta libreta como le fue dicho que no fuera Israel porque no era el tiempo todavía también le fue dicho que había hecho como Moisés le perdió el amor el sentir al pueblo de Dios y Moisés no pudo entrar a la tierra prometida pero Josué el Espíritu Santo pasó el pueblo a la tierra prometida y se la repartió o sea Dios tenía su instrumento allí uno de los ministros el cual estaba siendo preparado para llevar a cabo esa labor vean ese misterio lo tenía él escondido porque Dios lo sabía todo desde el principio claro que lo sabía o sea tenía ya ese instrumento allí listo para que al Moisés irse quedar él frente al pueblo porque el pueblo tiene que tener un líder y ese líder es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo tiene que tener un instrumento para él manifestarse por lo tanto allí estaba Moisés el cual Dios le dijo así como estuve con Moisés estaré contigo y en este tiempo así ha dicho Dios y él le ha dicho así como estuve con los siete ángeles mensajeros con el hermano Brana y como estuve con nuestro hermano William yo también estaré contigo a donde quiera que vayas solamente esfuérzate y sé valiente porque esta última recta final este camino es para valientes porque el camino hacia el trono es duro es difícil pero lo que nos espera es ese galardón grande de la transformación la cena de las bodas del Cordero y reinar en el reino milenial en ese reino mesiánico que está siendo establecido y plenamente estará siendo establecido luego de la gran tribulación y Dios le dijo que no pero miren la promesa para Moisés había sido que llevaría el pueblo a la tierra prometida que entraría a la tierra prometida pero no pudo entrar por causa de lo que hizo pero saben ustedes una cosa Moisés luego en el monte de la transfiguración estaba en la tierra prometida y Elías también estaba allí en el monte de la transfiguración pero no pudo entrar en su cuerpo físico quedó al otro lado del Jordán antes de la entrada al territorio prometido aunque el territorio donde quedó aunque el territorio donde quedó Moisés también perteneció al pueblo hebreo ahora mire el hermano Brannan habla de dos culminaciones en la página 78 del párrafo 668 él dice párrafo 668 todo ese párrafo desde la 77 mire escribe dice días antes días antes de ayer en la mañana yo tuve una visión y yo pensé que yo era la persona más contenta que jamás he visto y estaba parado en el sol a la derecha dibujo de una piedra angular en las edades y el sol escribe sol y destellos así como un sol y escribe encima predicando en el sol Elías y estaba predicando el evangelio a una enorme gigantesca congregación yo solo deseaba ver si estaba siendo puesta la cinta y ellos estaban sentados en un bosque y rayos del sol estaban brillando hacia abajo en ellos solo aquí y allí tomándolo tomando la palabra estaban estudiando él escribe a la izquierda Apocalipsis 14 del 6 al 9 ese es el ángel con el sello con el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y escribe también 19 del 11 al 21 es la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 la venida del señor él escribe abajo en el cuarto Elías se reflejó el quinto Elías tercer Moisés y tercer Jesús escribieron ahora sigue diciendo y yo soy como siempre muy extenso muy tarde predicando muy largo y yo prediqué tan largo hasta que la congregación le dio hambre por comida física y algunos y ellos algunos de ellos se cansaron así que ellos se levantaron y se fueron afuera a obtener comida comenzaron a irse para afuera yo dije no no yo tenía dos culminaciones que yo deseaba juntar y deseaba juntar en mi sermón y el señor me lo había dado y cualquier predicador sabe cuando usted verdaderamente sabe que es Dios que Dios se lo dio usted solo se está quemando por decirlo a la gente y ahí a la izquierda escribe quemando y dibujo en Estrella de David y yo estaba predicando Charlie tan duro como yo podía predicar predicándoles usted sabe y diciendo todas estas cosas grandes esto es lo que Dios está haciendo mire a esto él diciendo los pensamientos del corazón que es la palabra y sigue todo ese párrafo que luego lo pueden leer hay otro lugar donde habla de la culminación que es en la 7b dice del párrafo 72 no hace mucho yo tuve una visión algunas semanas atrás donde yo estaba predicando desde el sol y yo tenía una gran audiencia y yo tenía una gran audiencia y sucederá y yo estaba predicando y mi audiencia era una catedral en el bosque y el sol sobre el cual yo estaba parado estaba brillando sobre muchos lugares yo tenía que hacer dos culminaciones y escribe cuarto elías y yo estaba mostrándoles a ellos sobre sanidad divina sobre visiones y como Dios había prometido y todas las cosas y ellos estaban regocijando pero entonces cuando bajé para realizar la primera culminación y escribe cuarto elías era para decirles a ellos que todas estas cosas eran la palabra y cuando yo tuve que decir que todos tenían hambre yo predicó yo predico tremendamente largo pero ellos tenían hambre y querían conseguir algo para comer y ellos empezaron a salir y yo dije esperen un minuto ustedes no han escuchado vean yo quiero decirles de donde viene es la palabra la palabra y cuando comencé a decir hablando otra vez sobre la palabra y como fue por la palabra todos se fueron ahí escribe al lado yo recorrereo yo reconoceré una vez más arriba escribe ahí yo predico tremendamente largo ahora para no dejarlo muy atrás en la página 7b encima en el párrafo 72 él escribe las dos culminaciones de elías la carpa en el bosque y el sol y abajo ahí en la 7b abajo de ese de donde leímos ahí escribe el sol de la tarde elías el sol de la mañana Moisés y elías la segunda venida bueno pasó a las 8b bueno esa fue la forma en que sucedió y cuando yo me paro allí las escrituras vienen a mí y dibujo una estrella de la vía a la izquierda en la visión estando en una silla en mi hogar como a las 9 de la mañana y ustedes saben que cuando nuestro señor estaba en su ministerio joven cuando él estaba sanando a los enfermos y todas estas cosas y todas estas cosas aquel joven rabino de Galilea él era un gran hombre pero un día empezó a profundizar en la palabra y cuando entró en la palabra la gente se marchó los 70 lo dejaron y entonces él se tornó a los 12 y les dijo quieren irse ustedes también y entonces sucedía que yo pensaba en la visión si eso es correcto ven tengo otra culminación y escribe quinto elías una gran culminación que tengo que hacer pero ahora y escribe cuarto elías el sol está brillante pero tengo de poco las sombras de la noche están cayendo todos ellos estarán regresando otra vez entonces realizaré esta otra culminación y escribe quinto elías yo levanté mis manos y dije gloria a Dios no tengo que estudiarlo más porque él encargó que yo el encargo que yo recibí al principio fue quédate con la palabra y yo me quedaré con eso y luego cuando yo empecé otra vez y escribe quinto elías solo mantendré retirado lo que he dicho y entonces esperaré por esta culminación y pensé no debo olvidarlo y salí de la visión yo no sé qué texto tenía pero de seguro que viene otra culminación y escribe ahí en Moisés y elías y hacia arriba a la izquierda escribe otra culminación viene el sol cae y viene la noche ahora sigue diciendo nuestro hermano William acá pero saben eso lo leímos pero vamos a volver ahí dicen pero saben ustedes una cosa Moisés luego en el monte de la transfiguración estaba en la tierra prometida y elías también estaba allí en el monte de la transfiguración pero no pudo entrar en su cuerpo físico quedó al otro lado del Jordán antes de la entrada al territorio prometido aunque el territorio donde quedó Moisés también pertenecía al pueblo hebreo ahora por cuanto la promesa de Dios es que Moisés entraría a la tierra prometida y por cuanto cometió aquel error no pudo entrar pero para el tiempo final Moisés entrará a la tierra prometida y también elías en su quinta manifestación y Moisés en su segunda manifestación el ministerio de Moisés y elías llegando a la perfección así para mí un privilegio y una bendición grande poder compartir con ustedes en esta ocasión bajo este tema el misterio de Moisés y elías llegando a la perfección y nos veremos mañana en la actividad de mañana en donde esperamos grandes bendiciones de parte de Dios que Dios les bendiga y les guarde y continúen pasando un día feliz lleno de las bendiciones de Dios y lleno de las bendiciones